Punto de inflexión Cementerio de gigantes Bueno amigos, que tal Estamos en Star Wars Y ya por fin la batalla de Jakku se ha liberado Bueno, había gente que la tenía liberada de antes Con el pre-order De un par de días o unos pocos días Bien Aquí como veis ya lo tengo yo también Liberado en este momento Y bueno, la partida empieza ahora En estos momentos, así que genial Estamos aquí, va a empezar la partida Yo este mapa Le voy a hacer aquí un pequeño Bang Bang Un pequeño saludo aquí a mis amiguetes Vale, tenemos que defender Me voy a acercar un poco por aquí A este punto A defenderlo, vale Defendiendo Muy bien A ver si puedo hacerme Con este Ok De proximidad Vale, esta es una bomba de Vamos a dejarla por aquí Porque me imagino que vendrá Por delante Vale, ahí ya hay gente, creo Defendiendo Defendiendo Bien, bien Tranqui 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 Oh, tío Me dio, tío Lo vi Me iba a mover Y justo me pilló Bueno Bueno, por lo visto Es un nuevo modo Algo nuevo Que Tienes que defender Todos los puntos de control Vale Yo estaba defendiendo De momento este Y a ver A ver si no los perdemos Vamos a ver Alguno ya Se está a punto de perder Me parece Tenemos que intentar Intentar defenderlos todos Toma Sí, baila, baila Tú baila mucho Para un lado Y para el otro Pero Gua, chaval Muy bueno, muy bueno Vale, vamos allá Disputado ¿Qué? Buah, tío ¿Cuál? Perdiendo Vamos, vamos, vamos Tenemos que intentar Defenderlo, tío No, no, no Lo podemos perder No, no, no Lo podemos perder Los rebeldes van a arrebatarnos Un punto de control Buah Cañón de pulsos Ostras, chaval Con el cañón ese Cuidado con las unidades enemigas Toma Disputado, vi Toma, hombre Buah Perdiendo Tenemos que ir a Los que estamos perdiendo Chicos Vale Vale Vosotros quedaros por ahí Que yo intentaré Defender este Este que estamos perdiendo Ahora Fuf Fuf, que mal Vamos a ver Que podemos hacer Lo veo ya difícil Hay un montón de Voy a cambiar Primeramente Voy a cambiar de arma Vamos a coger un blaster Este de Vale Que es un poco más Bueno Me parece en esta situación Vale Ahora tenemos Línea atravesada Retrocede Tenemos que defender Por lo menos este Y el otro Tenemos dos puntos Nos quedan dos Este que lo tenemos Aquí al lado Vamos a ver Si puedo Bordearlos Cuál punto Están tomando Allá Va Bueno Voy de quinto Vamos allá Venga va Vamos a hacerlo bien Defiende Defiende Este lo veo Como más peligro Porque ya me fijé Por dos veces En dos En dos ocasiones Me he fijado Que Vale Vale Mira donde está El tío Vale 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 Estoy tranquilo Vamos para ahí Que estamos perdiendo Este punto También Uff 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 Este lo estamos perdiendo A pasos agigantados Vale Venga vamos Venga vamos Sonda esta Sonda esta Vale 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 Voy de quinto otra vez Venga vamos Defiende Defiende Vale Estamos defendiendo bien A ver si puedo coger esto Escoria rebelde Escoria rebelde Escoria rebelde Los rebeldes están tomando un punto de control Hay que detenerlos Cuidado No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Hemos ganado Hemos ganado Muy bien amigos Bueno esto ha sido todo Espero que os haya gustado Nos vemos en siguientes gameplays Hasta luego amigos Hasta luego